México, F. Guión Claudia Seinbaum fue declarada hoy jefa de gobierno electo de Ciudad de México, convirtiéndose oficialmente en la primera mujer que gana las elecciones en la historia de la capital mexicana. «Voy a encabezar un gobierno honesto, abierto, democrático, austero, incluyente, que actúe con y para el pueblo», dijo Seinbaum tras recibir la constancia de jefa de gobierno electa por parte del Tribunal Electoral Capitalino. La líder izquierdista, mano derecha del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, señaló como sus referentes el movimiento estudiantil de 1968 y la lucha por los derechos sociales en la capital, aunque matizó que su gobierno será para todos. En el acto estuvo presente la escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska, a quien Seinbaum agradeció sus enseñanzas durante todos estos años. Igual que al recibir la constancia de mayoría del arroba y ego, hoy en el arroba tex me acompañó arroba poniatowska. Gracias por tu presencia, pero sobre todo por tu consistencia y enseñanza. PIC.twitter.com barra isker sin coleg, Claudia Seinbaum, arroba Claudia Sein, september 25, 2018 Seinbaum ganó las elecciones del pasado 1 de julio con 47% de los votos, arrebatando el poder al también izquierdista partido de la Revolución Democrática, PRD, formación hegemónica en la capital desde que se creó la jefatura de gobierno capitalino en 1997. El próximo 5 de diciembre, Seinbaum asumirá el cargo de mandataria de la capital mexicana que, por primera vez, tendrá las mismas atribuciones que el resto de gobernadores del país, puesto que así lo contempla la nueva constitución de la ciudad. Seinbaum será la primera mujer en dirigir la capital mexicana tras haber ganado unos comicios. Previamente, Rosario Robles asumió el cargo de manera enterina entre 1999 y 2000 en sustitución de Cuauhtémoc Cárdenas, quien dejó el puesto para contender, sin éxito, por la presidencia. Seinbaum dispondrá de una mayoría en el Congreso de Ciudad de México así como del control de 11 de los 16 distritos de la capital mexicana, que estarán gobernados por Morena. Entre sus principales retos estará afrontar la reconstrucción de sectores de Ciudad de México tras los terremotos de septiembre de 2017, pero también la perseguirá la polémica, dado que Seinbaum dirigía el sureño distrito de Tlalpan cuando el colegio Enrique Rebsamen colapsó durante el sismo del 19 de septiembre, provocando la muerte de 19 alumnos y 7 adultos. ¡Gracias!